¿Qué pasa a todos chavales y chavalas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo clan royal ya que es un día muy especial que me ha tocado esta señora Carla en un cofre legendario que me tocó en la tienda hace poco Vamos a echar algunas batallas, ¿no? Primera batalla del día, ¿eh? Mi máximo de copas es... 1817 Y escribiendo el clan de los pelicones, osea que si tenéis un poquito, uniros y podéis echar primera batalla Uniros Muy malo, ¿eh? No os quejáis Ahora yo tengo el mago de hielo, pero oye Ay, ay, el ajo ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Pero por! Ah, primero que yo chakaba en los cololeos ¿Pero? ¿Pero por mi chakaba? ¿Pero? ¿Pero por, ¿por qué? ¿Pero por ti? ¿Pero por, por. ¿Pero? ¿Pero por, por. ¿Pero? Ralentiza, ralentiza, bien, bien. Puedo tomar con 8 años, pero es la leche con escancha. Deciende, bien, 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 lo he hecho bien, creo yo. Me ha dado el mini peta, y luego se corre, ojalá de cima. Aguante por detrás. Pero me ha sacado todas sus cartas, eso está claro. Ya está, claro. Vale, no soy muy buena a este juego, mi hermano me lo dice todos los días, él está en arena legendaria, en el clan de Asturias, ella. Ya está, fin de la torre. No sé si era por tres coronas, es que no me hacía, no me hacía, voy a dejarlo así. Primera batalla del mago de hielo, es un crack, pero qué bueno es. Voy a poner a cargar la Nintendo de mi consola, de mi hermano, perdón, un segundo. Y ha vuelto, chavales. Otra batalla. Pero, así es como se llama uno de mis mujeres amigos. Mi hermano. Ahí está. Mi hermano. ¿Qué mire la cabeza. La cabeza, la cabeza. A mí me hacía. Ah, que se va a mí en que no me va a venir. Vamos a ver. 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 No. Vamos a ver. 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 Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver.